Con respecto a las elecciones, sí nos encontramos con un poco de miedo, porque no sabemos realmente qué irá a pasar. En Ciudad Juárez, como en otras ciudades en la frontera norte de México, miles de migrantes que aspiran a ingresar a Estados Unidos se preguntan si las elecciones presidenciales traerán cambios significativos a las políticas migratorias. Sí está generando realmente una incertidumbre más profunda. Siempre hay incertidumbre porque constantemente está habiendo cambios, pero ahorita creo que es un poco más fuerte y también la preocupación es más profunda. Ante una posible victoria del expresidente Donald Trump, una de las mayores inquietudes son las deportaciones masivas y una posible cancelación de la plataforma CBP-1, que ha permitido a muchos migrantes iniciar su solicitud de asilo desde México. Pues nosotros aquí estamos en el trámite de la cita del CBP-1, pero pues también tenemos el temor a ello de que si él llega a ganar, pues la vaya a quitar. Albergues dicen estar preparados para posibles deportaciones, aunque no de manera masiva. Somos más o menos 25 albergues en la ciudad y creo que sí estamos preparados para albergar alguna cantidad, pero no precisamente cantidades así enormes que se vayan a venir para acá. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.